El regidor Juan Cabero, por favor, tiene la palabra. Muy buenas tardes, señora presidenta, señores regidores y funcionarios. Voy a hacer un informe un poco lamentable porque siempre estoy informando esto de lo de las Malvinas. El día sábado, el Centro Comercial del Progreso, que es el más antiguo de las Malvinas, es el centro comercial que lo creó el anterior alcalde, Castañeda Alosio, ha sido amenazado y su tesorera le han cortado la cara. Asimismo, al presidente lo han amenazado de muerte. Son los dirigentes y el comercio informal que está abundando en el centro comercial. Nosotros, con el teniente alcalde, hicimos una mesa de trabajo inicial con todo el consorcio de las Malvinas, con todas las galerías, el cual se quedó pendiente en una segunda reunión. Pero los gerentes dijeron que se comprometieron en ver primero la inseguridad, después la parte de desarrollo urbano que tiene que ver con algunos puentes que hay ahí, algunos pasos peatonales, después también serenazgo, y una fila de camiones que está desde las 6 de la mañana y no se mueven hasta las 10 de la noche. Anteriormente, en otros gobiernos municipales, esos camiones tenían, o sea, podían estar ahí pero desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y todo el día no estaban. Ahora han hecho todo lo contrario. El caos de la Malvinas cada vez se está acrecentando. Nosotros sabemos también que el caos de Mesa Redonda se ha acrecentado tanto que la verdad no permitamos de lo que está pasando en Mesa Redonda pueda pasar en las Malvinas. Ese es un primer informe. El segundo informe también está relacionado, ¿no? Realmente con esta mesa de trabajo que se hizo con el regidor Renzo, el cual no se terminó por situaciones de que había cambios en la estructura acá del municipio, pero se quedó pendiente una segunda mesa de trabajo. Pero nosotros, ellos, todos los gerentes tenían que dar un informe al respecto de lo que se les había pedido hasta el momento, no entregan ese informe. Creo yo, señora Presidenta, de que ya es hora de tomar, ¿no? Como dice el sartén por el mango o el toro por las astas, no hagamos que las Malvinas comience a crecer la delincuencia y comience a crecer todo. Por favor, un minuto. Para que termine, por favor. ¿Aló? Sí. Bueno, entonces no hagamos eso. Yo creo que hay que tener en cuenta que este sector de las Malvinas, este es un gran emporio comercial, que va a ser el único, uno de los grandes emporios que va a crecer desde la cuadra 6, que está ahorita estancado, hasta la cuadra 35. Ya los coreanos han visto todo ese centro comercial tan grande que va a haber. La cabeza, que está en las primeras cuadras de la Avenida Argentina, está sufriendo ahora muchos estragos y creo que hay que atenderlo. En mis pedidos voy a hacer los pedidos correspondientes, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Regidor.